Muchísimas gracias, Sergio. Buenos días a la fuente del Senado y a los amigos que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición, lugar donde desmentimos al presidente. Si Walden viviera y quisiera hacer una nueva versión de la película Pinocho, sin duda el presidente López Obrador tendría que ser el protagonista. Y es que en esta obra literaria Pinocho mentía para llamar la atención, para crearse un mundo que no existía. ¿A quién les recuerda? Si hablamos de mentir para llamar la atención, para engañar y para obtener algo, sin duda alguna millones de mexicanos pensamos en el presidente López Obrador. Vamos a ver los siguientes videos. Eso ya cambió, es denuncia y cero impunidad. Mi escudo, mi ángel de la guardia. Es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Hemos avanzado muchísimo. Ya no hay corrupción arriba. Ojo, les recuerdo que el pasado viernes se cumplió un año de que salieron los videos de Pío López Obrador, agarre y agarre dinero. Meses más adelante saldrían los videos de su otro hermano, también guarde y guarde billetes. En fin, el presidente es un adicto a las mentiras y no tiene control sobre el uso de las mismas. Hay cero impunidad, dijo. ¿Cómo se atreve? Si hay una gran cantidad de corruptos en su gobierno. Administran en la impunidad. Se enriquecen en la impunidad. Gobiernan en la impunidad. Ahora, veamos el siguiente video. Vamos a presentar una iniciativa de reforma. Está muy mal. Tanto el INE como el Tribunal Electoral. En la reforma, por ejemplo, usted placería el retiro de todos, tanto del INE como del Tribunal Electoral. Sí. Cambio. De todos. Completo, sí. Cambio completo. Renovación tajante. Sí. No se puede. Con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud. Nuevamente atacó y amenazó a los integrantes del Tribunal Electoral. La obsesión del presidente por concentrar el poder lo ha llevado a mostrarse totalmente intolerante. Parece que la consigna es clara. La institución que no cumpla su voluntad debe ser desaparecida. Pero no se equivoque, presidente, se le está olvidando que no cuenta con los votos para realizar modificaciones constitucionales que destruyan instituciones. No tiene los votos en el Senado, no tiene los votos en el Senado y tampoco los tiene en la nueva legislatura, en la Cámara de Diputados. Se topará con el bloque de contención. No podrá destruir ni al INE ni al Tribunal Electoral. Los siguientes videos son una oda a la 4T. Veamos. Les pido a los padres de familia que nos hagan favor de precisamente enviarlos con cubrebocas y enviarlos con su gel. Y por otro lado también el que nos lleven a cabo lo que es la carta de compromiso, la carta de aceptación, precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela. Mira, estoy seguro que los que hicieron la carta no estaban pensando en eso. ¿Este es simplemente de quién fue la propuesta de la carta? No sé, pero lo digo aquí porque siempre digo lo que pienso. Cada vez está peor este gobierno. Esta es la muestra de la mitomanía de López Obrador. En sus narices la secretaria de Educación Pública presentó esta carta responsiva y cinco días después él dice no sé qué manera de mentir, qué manera de desprestigiar la investidura presidencial. Ahora vamos a este siguiente video. ¿Cómo se va a permitir la corrupción, la impunidad, cómo se va a estar apoyando a un régimen que desgració a millones de mexicanos? Una política económica que empobreció al pueblo y lo peor, que originó la violencia. Esto es una ofensa a la inteligencia de los mexicanos. ¿Cómo se atreve a seguir hablando del pasado cuando en su gobierno se han incrementado casi cuatro millones de personas en extrema pobreza? Sí, cuatro millones más de pobres gracias a su pésimo gobierno y noventa y siete mil personas han sido asesinadas solo en estos menos de tres años. No tiene vergüenza. Sin duda, una de las mentiras con las que más se ha enredado el gobierno federal y el de la Ciudad de México es lo relativo a la tragedia de la línea doce. Han pasado ciento doce días y seguimos sin tener culpables por esta lamentable tragedia. El gobierno de Claudia Sheinbaum no ha desentrañado la verdad de lo que pasó aquel tres de mayo. El día de hoy no es la excepción. Seguimos sin tener información fidedigna, sólida y que mande a la cárcel a los responsables. Como lo hemos visto recurrentemente, la 4.3 no toca, no investiga y no sanciona a sus incondicionales. Según la Fiscalía de la Ciudad de México, los posibles culpables de la muerte de 26 personas son trabajadores, por cierto, de segundo o de tercer nivel de las empresas constructores. Hemos sido testigos cómo se avienta la bolita entre el gobierno de Marcelo Ebrard y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero nadie se hace responsable por su negligente forma de gobernar en la capital del país. Es claro que los integrantes de la Camarilla de López Obrador se encubren entre ellos las espaldas. Tanto Marcelo Ebrard como Mario Delgado están involucrados en la compra de trenes que no cumplían con los requisitos. Sus malas decisiones ocasionaron el desgaste de rieles. Tampoco concluyeron las obras de suministro y no instalaron los equipos de ventilación ni de aguas freáticas. Así también, lamentablemente, omitieron darle mantenimiento al mando centralizado. Pero a Ebrard y al presidente de Morena no se les toca. La falta de información no solamente desprestigia al gobierno, sino sobre todo le quita la esperanza a las víctimas de obtener justicia. Qué falta de sensibilidad con las víctimas y sus familias, con quienes perdieron la vida y con quienes han sido afectados por esta tragedia que se pudo haber evitado. ¿Cómo omitir que el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo un subejercicio en el 2020 de casi el 9% del recurso destinado para el mantenimiento del metro? 8.7% de subejercicio. ¿Cómo se atrevieron a tener subejercicios cuando el metro está en tan lamentables condiciones, sufriendo incendios o inundaciones? En la página del gobierno capitalino, para informar sobre la línea 12, se lee, se informará puntualmente y no se encubrirá a nadie. Esto dice, se informará puntualmente y no se encubrirá a nadie. En verdad, ¿cómo se atreven a publicar esta aseveración y a no dar informes? Mienten. López Obrador y Claudia Sheinbaum mienten. Lo ocurrido en la línea 12 describe cómo se hacen las cosas en la 4T de manera improvisada, corrupta y negligente. Están buscando un chivo expiatorio para lavarse las manos. Culpan a las empresas, a los ingenieros, pero no investigan las líneas de corrupción dentro del gobierno y el mal uso de los recursos públicos. Sin duda, el riesgo persiste en la línea 12 y también en las otras líneas. Este gobierno negligente ha dejado en el abandono a la Ciudad de México. Por eso perdieron más de la mitad de las alcaldías. Y los capitalinos claramente han demostrado que no quieren vivir ya en este caos ocasionado por Moreno. En la Ciudad de México estamos cansados de que el gobierno vea tole con el dedo. Estamos cansados de la corrupción de López Obrador, de Ebrard, de Sheinbaum, de Mario Delgado. En el 2024, cuando el PAN gobierne la capital, no volverá a ocurrir una tragedia así. Para cerrar, quiero recordar las palabras del 1 de diciembre de 2018 del presidente López Obrador. Que no es mi suerte la venganza y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Una mentira más a su larga colección de mentiras. Ahora lo vemos perseguir a Ricardo Anaya. Se nota que no ha olvidado aquel debate de 2018. Ante la inseguridad, la falta de empleo y una pandemia pésimamente administrada, lo que a este gobierno se le ha ocurrido no es ayudar a los mexicanos, no. Lo que resuelve es perseguir a la oposición, perseguir a Ricardo Anaya, perseguir a un excandidato a la presidencia de la República. Sin duda, Ricardo Anaya habría sido, por mucho, un mejor presidente que López Obrador. Más inteligente, más preparado, con visión de futuro, sin amargura ni resentimientos. Un presidente que hubiera ayudado a México en este momento de pandemia. Lamentablemente, el presidente que tenemos es un autoritario y tiene una gran propensión a las mentiras. Estoy pendiente de sus preguntas. Muchas gracias.